Muy buenos días tengan todos, les saluda Héctor Girón, me es grato estar de nuevo con ustedes y en esta ocasión hablaré de cómo crío mis pollos de engorde con un 100% de éxito Vamos a hacer una pequeña introducción de lo que son los pollos de engorde Actualmente las líneas genéticas de pollos de engorde tienen la capacidad de transformar el alimento en carne bastante rápido llegando a alcanzar pesos entre 4.6 libras o 2.1 kilogramos y 5.5 libras o 2.5 kilogramos en 30 días en hembras y machos respectivamente, como podemos ver las hembras pesan un poco menos Todo esto es debido al mejoramiento genético realizado en las especies de pollo de engorde Lo primordial para que se pueda alcanzar el peso anterior es garantizar entre otros el cumplimiento de aspectos como el suministro de suficiente agua limpia, alimento de calidad, instalaciones adecuadas, bienestar de las aves y buenas medidas de bioseguridad para que los pollos a través de la conversión alimenticia logren el objetivo propuesto que es producir más carne en menor tiempo y sin mortalidad Así que en este video quiero compartir mi experiencia a detalle debido a las consultas que he tenido en el video que hice de pollos de engorde con 29 días y pesan 5.5 libras Y también al final de este video voy a dar algunas recomendaciones que a mi me dieron esos buenos resultados Así que bienvenidos y comencemos El aspecto número uno a tratar es el galpón No es necesaria una estructura exagerada Con algo sencillo nosotros podemos hacer que funcione Tuve que hacer un nuevo galpón ya que en el que los creaba anteriormente se me enfermaban y considero que se debía en parte porque compartían el mismo lugar con las gallinas criollas Ahora este galpón está retirado de las demás gallinas y ha sido notable la diferencia Este galpón que hice es de 3 x 3 metros Se debe dejar con una buena ventilación y también que se pueda manejar la temperatura adecuada Como se puede ver es algo muy artesanal y lo hice bastante protegido ya que estábamos en la temporada de frío aquí en mi país Se puede hacer de mallas, madera preferiblemente con cimientos y piso de concreto pero en mi caso es de piso de tierra y algunas paredes de bloques y láminas de zinc al igual que el techo tiene lámina de zinc Otro aspecto importante que tenemos que considerar es como número dos la desinfección Esto es algo que no debemos pasar por alto aunque el galpón sea nuevo pues en nuestros zapatos u otra cosa podemos llevar alguna bacteria Yo lo desinfecté tres días antes de traer los pollos y lo hice con cal porque como no lo había usado anteriormente con pollos entonces consideré que con la cal era suficiente pero se puede hacer también con yodo o cloro Durante la cría de los pollos teníamos sumo cuidado de desinfectar los zapatos y de igual forma lo hicimos con cal Pusimos un recipiente con cal donde nos parábamos antes de entrar al galpón Otra cosa que hicimos era dejar un par de botas de hule de uso exclusivo para ese galpón y de esa manera no traer una enfermedad a los pollitos Algo importante aquí son las visitas Yo digo que las visitas no deben de entrar al galpón salvo que sea un requerimiento muy necesario entonces igual hay que someterlos a un proceso de desinfección y así evitaremos que nuestros pollitos se nos enfermen Como número tres sería el área o densidad donde vamos a tener nuestros pollos Yo tenía 40 pollitos que a un día de nacido los coloqué en un espacio de un metro cuadrado que se pueden colocar hasta 60 pollitos por metro cuadrado Para eso construí un cajón de madera de un metro cuadrado donde los mantuve por 10 días A medida iban creciendo se les iba ampliando el espacio de la siguiente manera A los 10 días de edad 30 pollos por metro cuadrado De 20 días de edad 20 pollos por metro cuadrado Y al final dejé los 40 pollitos en 3 metros cuadrados Como ya estaban bastante grandes entonces por eso se les amplió el espacio a 3 metros cuadrados Si se les puede dar más espacio está bien Lo recomendable es después de 21 días de edad ubicar de 8 a 12 pollos por metro cuadrado Lo importante es que el pollo no pierda energía en andar caminando en un área muy grande El cuarto aspecto a tratar es la temperatura La temperatura es muy importante pues de ella depende que los pollitos se sientan bien y así su crecimiento sea favorable Para eso instalé dos bombillas de 60 watts que les diera suficiente calor a una temperatura más o menos de 36 a 37 grados Eso era lo que yo estaba manejando Y se colocan antes de la llegada de los pollos para que cuando los pollitos ya entren al galpón el ambiente sea el más propicio para ellos Dependiendo de la temperatura en la cama entonces lo que yo hacía era que subía o bajaba los focos de manera tal que la temperatura a nivel del suelo fuera la más adecuada Pero si observamos bien los mismos pollitos nos dan la pauta de la temperatura Si se alejan de la fuente de calor es que tienen mucho calor y si se agrupan debajo es que tienen frío Entonces uno tiene que tomar ahí las medidas pertinentes Por las noches como bajaba la temperatura es decir, se ponía muy frío les cubría con unos sacos o unas mantas en forma de cortina para evitar el escape del calor y también protegerlos de las corrientes del aire Bueno, espero que esta información que he puesto en este video les sea de utilidad Gracias por ver el video y les espero en el otro video de esta serie que he creado deseándoles siempre un día super bendecido ¡Suscríbete al canal!